vamos a probar el original del silver vale para luego compararlo vamos que lo de la explosión en amstall a ver voy yo he intentado ver si puedo jugar con espero que puedas jugar tenemos un botón diferente para cada disparo la gráfica de lo que estoy viendo en silver lo han pillado pero de 20 el tamaño de helicóptero y de lo que se ve en pantalla ahora seguimos hablando de bolas de dragón porque aquí a Torillama por eso él intentaba siempre se intentaba medio escapar con la franquicia de videojuegos y tal cosita fuera de lo que era la editorial siempre intentaba hacer eso y en aquella entrevista que yo me quedo un poco alucinado digo yo si este hombre tendría que estar super feliz este hombre tendría que ser el hombre más feliz del mundo no porque ha hecho una creación tiene un montón de éxito es muy difícil esto con los dos botones es muy difícil a mí me gusta más la jugabilidad de la de no fijaos que en la de amstall hay otra cosa que no han metido por lo menos la de amstall han metido los dos niveles de enemigos o sea uno en el suelo y otro un poquito más elevado que difícil es también activar no te da tiempo apenas desde que sale el misil hasta que todo vamos a ver si llegamos por lo menos a un monstruito voy a intentar disparar solamente cuando haga falta a ver si queda adecuado y la carencia de disparos es super chunga o sea el disparo atrae y se para no sé yo si es que habrá que coger algo no me gusta nada la cadencia o sea la jugabilidad mucho mejor la de yo la prefiero hacer la de bueno la de amstall mucho más accesible en el juego mucho más eso sí la musiquita me recuerda tanto a la a los bares y a los a la a los restaurantes de la hamburguesería que ponen esta maquina recreativa y bueno eso que esa entrevista además la leí en un fanzine pero que la reproducción de es bueno y lo pasaría de cosa por menos una ola y me quedé un poco alucinado de que entrevistaba el 7 sí estaba cansado de que él mataba a constantemente a ver si en una de estas pues su editorial le hacía caso y dejaba ya la franquicia que desarrollara otras cosas, ya hemos visto que Correa Torre y Llama cuando acabó Bola de Dragón, tampoco ha conseguido, pero es que Bola de Dragón Glicansu tanto ya hemos acabado, está chulo, está chulo, está chulo, muchas gracias, muchas gracias Barratas, que pasa tío, que pasa tío, lo he conseguido, lo he conseguido y lo ha acabado a veces con el yeste, bueno esta es la versión de la máquina recreativa, a mí personalmente gráfico se parece mucho a la versión de Amstrad, la versión de Amstrad, el tamaño del helicóptero es grandote, los enemigos son grandes, eso sí, tienen dos botones para cada disparo, son manos más que no cogen, tiene varios niveles de enemigos, eso lo han tenido que eliminar supongo que por economía, el fondo también lo han quitado, pero bueno, tampoco varía mucho lo que sería la mecánica, aún así, la jugabilidad de la versión de Amstrad, pues me parece superior a la de la máquina recreativa, en todos los sentidos, incluso la cadencia, que me queda un poco alucinado, que la cadencia de disparos de nuestro helicóptero, poco mierda, bastante mierda, mucho más difícil que la versión esta, la segunda ola, ya decía yo, esto es más difícil, y claro, aún se acaba nada, aún se acaba nada, pero fijaos, que yo disparo, ahí tiene cadencia, pero va como por, va como por la cadencia, por mucho que dispare, no cambia la cadencia, son como grupitos de traer, ¿no? Claro, otra cosa que en Amstrad no ha metido, pues son los enemigos diferentes. A ver, ya hemos cogido ripien, ¿no? Ya no, hemos cargado, que fácil, que fácil, estamos haciendo facilísimo, ya lo tengo pillado, me lo acabo ahora mismo, no, no, no lo pienso acabar, porque es muy complicado, bueno, pero bueno, vemos el tamaño de los sprays, ¿no? y lo que es el diseño de niveles. Vamos a ver, un segundito, cómo se ha captado bastante bien lo que es la filosofía, la mecánica del SimCorp, que es una conversión estupenda, las explosiones, yo creo que incluso lo que es la jugabilidad, y la cadencia de disparos superior a la de la máquina recreativa. Luego, esos enemigos, esos helicópteros que botan, pues son, parecen como fusiones, ¿no? Entre los enemigos que hemos visto. No hemos visto robots, sino de eso, pero mira, en su carrecilla, las explosiones estupendas, la música genial, ahora lo voy a poner más alto. No vamos a seguir jugando, porque ya he jugado ahí mi sesión, ya he hecho mi sesión del reto a pasar. Por cierto, muchísimas gracias JackGP por pasar por aquí, muchísimas gracias, es un honor. Yo siempre que dices, vigilante está en pausa, toque y termina muy pronto, 6 de 7 niveles. Ah, que de mí me lo tenéis, ¿no? Vale, pues estupendo, estupendo. A ver, no cambiéis más de motor, porque entonces nunca lo voy a acabar, sino, bueno, ir para adelante con vuestra motor, optimizar, directamente, no lo cambiéis, por dios, no cambiéis más cosas, porque entonces nunca va a salir. Bueno, pues fijaos que el juego mola bastante, ¿vale? Es igual para mí, es una conversión casi perfecta. Y digo perfecta, a pesar de que pierde algunos elementos, pues porque utiliza la capacidad de la máquina, y es muy divertido, funciona bien, y técnicamente, pues la cacha, ¿vale? Ahora, fijaos el tamaño de los sprays, se parece mucho el helicóptero al de la recreativa, yo creo que el Jeep mola más, el Jeep mola más, que tienen ahí unos pedazos, un pedazo de caña ahí, disfrutando, súper guay, y a mí me encanta, ahí tiene los brillitos de Amstrad, y mola un montón, ¿vale? Ahora, vámonos a la versión de Spectrum. A mí la versión de Spectrum, no me, la versión de Spectrum, a mí no me, no me disgusta nada, a pesar de, esta es Spectrum, Spectrum, esta es la versión de Spectrum, a ver, un momento, ya la tengo prepara por aquí, ¿vale? Ya jugamos a Spectrum el otro día, muy colorida, muy molona, y además, esta encima tiene la musiquita de, tiene la musiquita de, de Amstrad. Un poco peor, pero bueno, vale, sí, amigas, vamos a jugar, manejamos también los dos, vemos que los misiles son más parecidos a los de la recreativa, y que esto no es un port, o sea, Amstrad no recibe un port, ni Spectrum tampoco, esto recibió su, su versión, su conversión propia, que no tiene nada que ver con la de Amstrad, eso sí, el tamaño de la espera es muy parecido, tiene, fijaos que, que hay muchas de las paraes, pues, tienen más parecido a la recreativa que la de Amstrad, y bueno, como tienen menor peso gráfico, yo supongo que a lo mejor sí que incluyeron más cosas, ¿no? Que fijaos que todo es de antinegro, porque no se van a gastar más, es muy jugable, se mueve muy bien, tiene ralentización, menos, algunos iconos cambian, pero vamos, tampoco, y es muy parecido, la forma de jugarla es muy, muy, muy parecida a la de Amstrad. Más que la recreativa, ¿eh? Y la jugabilidad, pues, yo creo que es superior incluso a la de la recreativa. ¿Vale? Se queda más o menos muy cercana a la jugabilidad de Amstrad, lo que pasa es que Amstrad, que no hay color, o comparar una y otra, pues, bueno, pero si tenías un espectro y tenía este juego, pues, joder, te lo pasamos del 20, de 150, que tengo el 5 en mi casa, incluso, yo creo que es mejor, a ver, sale ya el enemigo, ¿no? A ver si no lo cargamos un ratito. Y tiene todas las características malonas de los juegos de... ¡Ocha! A ver si me pasa, aunque sea un nivel con este, este... Que tiene razón Crowell, creo que lo dijo Crowell, o no sé quién me lo dijo, dice, es que es muy fea, no hay color entre una y otra, pero, leche, es que tienes que jugarla, y ver que el juego funciona muy bien, y divierta un montón. Es la misma jugabilidad de Amstrad, no es ni más rápido, ni más... ni mejor, simplemente es casi casi la misma, solo que, claro, a nivel gráfico, pues, mucho menos atractivo, las explosiones, pues, son... por eso, para ser que estén explotando, pues, a globos de agua... y la música, es bastante peor, la música en juego, a todos los niveles. A ver, tenéis un poquito de petardilla... Un poquito de petardilla... ¡Ey! Es más sencillo, ¿eh? Aquí se mueve el bicostero un poco más ágil, y he podido esquivar el... A lo mejor, dedicándole un poco más de tiempo, se podría hacer un análisis un poco más... más profundo. Pero, bueno, tampoco hace falta, porque es prácticamente el mismo juego, ¿eh? Está muy chulo, se maneja muy bien, y... y yo, como si a la de Amstrad... al juego de Amstrad, le doy un 7, o entre un 7 y un 8, le bajo la nota mucho, por el tema de que es muy cortito, porque desgraciadamente, una vez que le coge el ripio, si no fuera por el tema competitivo, pues, Silver World, como mucho, le echa una partida, o sea, le echa partida hasta que la acaba, una vez que la acaba, pues, pierde un poco de interés, porque no es más incentivo que ese. A una lástima que no hubiesen optado por un loop, un buen loop, hubiese provocado, pues, a ver hasta cuánto aguanta. Pero, bueno, no lo han metido, y por lo tanto, los juegos, pues, tienen muy poquitos fondos de jugabilidad, una vez que lo acaba. Claro, con la más bien, son misiles... son muy chumbos, ¿eh? Son misiles chumbísimos. Muere, maldito, muere. Muere, asqueroso. Bueno, esta es la versión de Spectrum, ¿vale? A mí me encanta. A mí particularmente, yo lo jugaría entero también. Me apetece mucho. Me apetece mucho más. Fíjate cómo se mueve todo. Y han optado también por eliminar el fondo, como es natural, para que haya contraste y menos carga gráfica. ¿Vale? Pues... Y además, me encanta cómo se ve lo por los dos voladores. Como... Es muy, muy bonito. Es muy bonita la versión de Spectrum, a pesar de sus deficiencias, ¿no? Estéticas. Pero es muy bonita para mí, ¿eh? Tiene mucho estilo Spectrum, mucho estilo artístico propio de la máquina. Y entonces, pues, una conversión también cuasi perfecta. Siempre puede ser mejor. Tiene ralentizaciones, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? No... Es que la de Spectrum no tiene ralentizaciones ya mejor. No, no, no. Las tiene. Las tiene. Exactamente. También le cuesta mover cuando hay muchos sprites en pantalla. Sprite o SabenApp, según lo que veáis. Venga, vamos a ver la siguiente versión que va a ser la de Commodore 64. Muy alta, va a estar la música. Fijaos que... A ver, tiene colores, pero... Muy apagado. Es que no entiendo. Venga, vamos a darle a jugar. Helicópteroide. ¿Qué tengo que hacer para jugar? Vale, tengo que cambiar el... Yo estoy así. Venga, pues, swap, swap. Fijaros la diferencia, ¿eh? Dice así, tiene fondo, pero... ¿A cambio de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De spray tan pequeñito? Pero pequeñito, ¿eh? Pero pequeñito, ¿eh? Ahí... La cadencia de disparo es totalmente automática. O sea, tiene una cadencia de disparo buena, pero no va con la pulsación. O sea, es que sí, primero sí. Pero si disparas otras veces... La máquina recreativa es así. La máquina recreativa funciona así. El sonido, bueno, el sonido está bastante bien. No está mal. Aunque yo diría que incluso peor que el de Spectrum. me gusta más el de Anzor la presión ahí. A ver, el hecho de que tenga el fondo de scroll hace que la spray sea tan pequeñito. Y tener en cuenta que como no es el 64 tenía una serie de... Y qué feo te, qué feo te. No me gusta. Hay algo que no me... No me convence. No, al petardeo, y se... Hay algo que no me gusta en... en algunas conversiones de juegos a comodores. No tiene ralentizaciones, eso sí. Supongo yo que podrá jugarse a doble. Es más fiel a la recreativa. Es un poquito más fiel a la recreativa. Pero sin embargo pierde la gracia que tenían tanto la versión de Spectrum como la de Amstrad que son muy jugables. Y... Y ese aspecto gráfico, ¿no? Tiene... Hay un avioncillo, un helicóptero súper pequeño, alejándose de la recreativa. Pero bueno, tiene también los fondos de... 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 de lo que es cada pantalla, ¿no? Que eso, pues, le da un aire, pues... más diferente. Pero, pero, no sé. Yo sigo prefiriendo tanto la versión de Amstrad como la de Spectrum. Y esta es la versión que en Micromanía había... había comentado, ¿eh? Cuidadito, cuidadito ahí. Ahí lleva. ¿Eh? Fijaos, fijaos. No sé yo si más adelante saldrá un nuevo enemigo. Me gustaría ver si... podamos ver... No, no. No, no vaya a ver. Voy a ver una mierda. A ver si yo, aunque sea un monstruo, al primer jefe, al primer helicóptero. Helicóptero. Al primer helicóptero. Es más difícil, es más difícil. Hombre, se podría decir, es cuestión de gusto. Hombre, es cuestión de que estás haciendo una conversión de una recreativa. Entonces, ellos han optado por intentar meterlo todo. Al contrario que la otra versión que se ha hecho un trabajo de eliminar lo que sobra, ¿no? Lo que puede sobrar para la máquina. Bueno, pues a mí esta versión me parece mucho más fea. Es un poquito menos amigable, o sea, menos jugable. Te cuesta más manejar al final el helicóptero. Vamos a jugar otra versión consigo. Y recuerda, recuerda muy, muy, muy de la jo a la máquina recreativa. Pero muy de la jo, ¿eh? Pero muy de la jo. O sea, porque ves los elementos, ves los elementos, al reconocer los elementos, pero los gráficos se alejan un montón de lo que es la máquina original. Me pasa algo parecido como con las familias Adams y otros tipos. El Icaric Warrior, en vez de Facey, no me gusta nada. Pero es cierto que a nivel técnico el juego funciona, pero pierde, por ejemplo, la cadencia. La cadencia de la versión de Amstrad y de Spectrum, la sensación de que cada pulsación es un disparo. Y contra más rápido los dispares, pues más vas a poder eliminar enemigos. Y luego, lo pequeñito que se ve en el helicóptero que parece de miniatura. Y que se ve perfectamente que lo hacen más que nada por el tema de ahorrar, ¿no? Entonces, pues es como una versión baratilla. Que no se malinterprete, ¿eh? No se malinterprete, que nada es que sea más baratilla. Porque, sin embargo, más completa. O sea, si dice como conversión, hombre, yo prefiero el camino que han cogido en las otras dos conversiones. Este camino también es muy logable, también lo pueden haber hecho tanto en Amstrad como en Spectrum. Eso sí, eliminando el fondo, porque no tiene la ayuda del hardware que tiene Commodore 64, que es el scroll, el scroll por hardware, ¿vale? Bueno, va a estar la versión de Commodore 64, para mí la peor, que no quiere decir que sea mala, ¿vale? Es un buen juego, funciona muy bien, es un moto marciano horizontal, pero es como más, un poquito más ramplón. Le quitan personalidad al juego, ¿vale? Muy diferente a lo que tiene las otras dos versiones. Y, sobre todo, la de Amstrad, que tiene muchísima personalidad comparada esto con esto, no sé si no hay Commodore 64, que esta que es más grande y se parece un poco más recreativa y uno disfruta más. ¿Vale? De esto, ¿no? Toma, toma, toma. Ah, es la cadencia de disparos, es que si yo disparo uno, pues dispara uno igual que el otro, pero si yo continúo disparando, la cadencia es totalmente casi casi orgánica, ¿vale? Parece que estás disparando y cada disparo, no sé, las explosiones, el sonido, bueno, yo prefiero mil veces la versión de Commodore, perdón, perdón, uy, ahora dirás, has dicho no, 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 que me he confundido, la versión de Amstrad, es más fácil decir Commodore que Amstrad, es que Alan Suga no pensaba estas cosas. Bueno, pues de 8 bits, para mí, la posición sería Amstrad, luego Spectrum y la última, Commodore 64, pero todas muy juntas, que son todas muy jugables, muy divertidas, de 8 bits, ahora vamos a probar las de Atari ST, a ver qué tal, a ver cómo es de sexy los de 16 bits, que los juegos de esta época, los de 16 bits, tenían que demostrar músculo, cierto músculo, al menos no. Esta es la versión de Nintendo NES, a ver, se me había pasado probar la versión de Nintendo, porque no había mirado bien, bueno, aquí está mi partidita, a la versión de Nintendo, y bueno, es una de las más completas de 8 bits, hay que tener en cuenta también, la capacidad que tiene el cartucho, algo que supongo yo que pasa, más o menos como en la versión de Commodore 64, a pesar de que tiene fondo, y que bueno, funciona bastante bien, tiene bastantes cositas recreativas, pero digamos que ha pasado por el proceso, de nintentificación, si es que, podamos aplicar ese concepto, pero todo juego que pasaba por la Nintendo, pues sufrió una especie de homogenización, donde si bien es cierto que todo funciona técnicamente bien, todos los juegos de ciertos géneros, sobre todo los de plataformas, y los de lucha, bueno, la verdad que todos, se parecían unos a otros muchísimo, solo que cambiando algún spread por otro, aquí, Silver, pues por lo que parece, o por lo que yo he podido jugar, y he podido disfrutar, porque la verdad que se disfruta bastante jugando esta versión de Nintendo NES, pues se pierde bastante de la personalidad de Silly Work, a medida que vas jugando, y vas perdiendo vida, y vas intentando otra vez, y bueno, tiene una cierta adicción, que está bastante chulo, pues te vas dando cuenta de que el juego ha perdido casi toda la personalidad que tiene de la recreativa, a pesar de que tiene los alemantos, como vemos, tienes los enemigos finales del colibrí, ese enemigo intermedio de fase, la tanqueta de diferentes niveles, y los diferentes enemigos finales, pero al jugarlo, se nota, la falta de cariño, que se le ha dado al título, porque a pesar de que tiene los elementos de la recreativa, pues hay un factor, el factor de la recreativa, sobre todo la física, la física del helicóptero, que si bien se mueve muy bien, es un movimiento súper brusco, muy clásico, de las máquinas de Nintendo, el que sea muy, que tenga poca física, no poca inercia, que le dé poco peso, a lo que es el vehículo, y bueno, aunque en esta partida solamente se me ve manejando al helicóptero, y que la cadencia de disparos, pues no es mala, la verdad que se siente bien, pues solamente se nota eso, aparte además, pues el que adquiriera, o el que disfrute de esta versión, de City World, pues bueno, yo supongo yo que no estaría defraudado, dentro de lo que es la Nintendo NES, o sea, prácticamente se parece, no sé por qué, pero da la sensación, de que está jugando a un título, a un hack, ¿verdad? no sé si a veces os ha parecido, que cuando jugáis a títulos de plataforma en NES, parece que le han cambiado a los sprites, a algún otro que ya habéis jugado antes, de muchas familias, y con eso va que chuta, y es que Nintendo solía hacer eso, pasaba por sus manos casi todos los juegos, antes de salir, y quizá pues, no sé, exigía, ciertos elementos, no sé yo si era eso, u otra cosa, bueno pues, esta versión de NES, que está muy chula, jugar con teclas, ¿no? bueno, se juega con QA o B, que curioso, que la musiquita como mola, ¿eh? y mira, esta versión, esta conversión, es mucho más fiel, ya que a las de 8 bits, donde, en 8 bits, pues tenían que eliminar, el helicóptero sigue siendo enano, por lo tanto, han ido por un camino diferente, a las de 8 bits, por lo menos la de Amstrad de Spectrum, que se acercan más a la recreativa, es curioso, el aspecto gráfico, se parece mucho más en 8 bits, a la recreativa, que en la versión de 16 bits, aquí me amaba Atari, pero bueno, vamos a jugar, el helicóptero, es prácticamente igual, que el de la máquina recreativa, pero, que pequeñito se ve todo, la de Commodore, se ve que se han basado, la de Commodore, de cuando se basó, en la de 16 bits, coño, que ahí, ese sonido, me pone, me, voy a poder, sencillo, va a resultar sencillo, igual está muy chulo, también la de Atari ST, se acerca bastante, el scroll, no es totalmente suave, y solía pasar en Atari ST, que el scroll, no era suave del todo, parecía como que faltaba, un poco de 8, yo creo, tiene unos sonidos, un poco de, no sé, no sé por qué se oye eso, no sé si en Amiga, vamos a jugar otra, vamos a jugar otra, a ver, me dan ganas de cargarlo, voy a cargar otra vez, a ver si podemos escuchar la música, a ver como se oye, vamos a cargar la otra, o sea, se parece un montón, a la de Amstrad, es casi la misma, pero muy rápida, joder, suena, no, qué triste, no, es el pianillo de la cabra, sigo pensando, que la de Amstrad, es mejor, un segundillo, un segundillo, vamos a escuchar, las dos juntas, a ver cuál mola más, no como mola, ahora mira como sube, es mucho más larga, eh, que la de Amstrad, esa era as Amstrad, eh, y, 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 No sé, yo sé por el remolador, pero Me gusta más la de Amstrad, eh Es exactamente la misma melodía Va a mil por hora, bueno, venga, vamos a jugar, vamos a jugar Hombre, el FX puede ganar, casi, casi gana, eh Porque el petardeo que suena Me acerca mucho a recreativo, pero es difícil esto Como al mismo, vamos A ver Bueno, para mí en algunos aspectos La de Amstrad todavía Todavía está luchando, eh Con la de 16 bits A ver, no podemos comparar Una versión con otra porque esto es superior Más que nada porque A pesar de que gráficamente No se parece tanto a la Recreativa, digo, el tamaño del spray E incluso el diseño De niveles, porque al ser la pantalla Más pequeñita, o sea Al abarcar más Tener más panorámica Y al abarcar más Cuando haces todo un poco más Todo es diferente Todo es diferente Todo es un poco Un poco diferente a la hora de jugar, ¿no? Entonces Y además que incluyen todos los enemigos Supongo yo que traerán también Pues el tanquecillo O sea, del jefe De final de nivel Pues el helicóptero Los tanques Y son todos diferentes O sea, pues Eso que Oye, que sí Oye, coño Parece Oye, está gracioso Eso, oye Eso está gracioso Eso está gracioso Va a tener su primer plano de scroll Y todo Y bueno, pues Está chulo También Atari 7 Se ven en los juegos A veces muy apagados No sé por qué No sé yo si Será cosa del emulador Pero es que está muy apagado todo Joder, no me ha dado tiempo Ni a colocar aquí La leche Qué difícil Bueno, venga Nos vamos a ir a la versión De De Amiga Vamos a probar la de Amiga Esta está muy chula Está muy bien Lo que pasa es que el scroll No lo Lo sigo viendo Como un poco Un poco como brusco De brusco Venga Venga Vamos a Bueno Con la versión De Amiga 500 Que yo lo tengo por aquí Preparada Porque el Amiga Es otro La música Que va a mil por hora No sé por qué va así A ver si la de Amiga Va igual Ahora la amiga Como va Que va a ir a otro nivel Esto va a ir a otro nivel Que musicón Fijaos en el scroll Que suavito Han optado por hacer El helicóptero Super pequeñito Esto parece que se ha movido Un poco Pues hombre Esta es que es mucho mejor Que la de Atari No hay comparación No entiendo Porque Atari Hacía cosas En el campo de la música Muy chula No entiendo No entiendo Amiga que era muy superior Una máquina Infinitamente superior A todo lo que había Bueno pues Esta es mucho mejor Y lo que estamos viendo En pantalla Pues ya lo vemos Es la mejor versión De la amiga Después yo pondría La Atari Por supuesto Después Amstrad Spectrum Y Commodore Por lo menos Como en enfrentar La conversión Mal sonido Joder Para que vaya FX Y que explosione También Son mejores Que la Atari Es una metal De verdad Oh Que maravilla Que maravilla Pues nada Pues Por ahora De hecho Vi a ganar La de Amstrad De 16 Pues a la amiga A la amiga Porque bueno Siempre pasaba eso En printitos Hacían Conversión Sports De Atari ST A Atari ST Amiga Porque salió Antes Y parecía Que bueno Como eran Bastante parecidos En aspecto gráfico Amiga Se tragaba Mucho De Atari ST Es muy jugable Y la cadencia De disparo Es brutal La mejor versión La mejor versión Pero vamos Muy adictiva Hostia Es que no deben acabar Con las otras Tienen casi Tienen más adicción Que la versión De HB De Amstrad De Espectrum Incluso yo diría Que es mejor Lo que es La jugabilidad Y la adicción Mucho más alta Que la recreativa Cosa que para mí La de HB La de Amstrad Y la de Espectrum También superan A la recreativa No tiene lo del Atari ST La verdad es que era curioso El sonidillo SDB Como mola Mola muchísimo Las ganas de ser jugando Un rotejo Aunque ahora vamos Y ahora Con el DENC Hostia Que pasaba Se ha parado Porque me ha salido Me ha salido Me ha salido un mensaje ¿No? Hay que pasar el mensaje Me ha jodido la partida Me ha salido el mensaje Con una red social Como mola Mola muchísimo La amiga La amiga gana Por goleada Nada más Va por la actuación La música Incluso la atención Yo pensaba Que digo O sea Pues A ser tan pequeñito Pero que va Que va Que va Yo diría Eso ¿No? Incluso supera A la recreativa ¿Eh? Me han matado Por detrás Cobarda Que suena Cobarda No, 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 no No, 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 no Es la versión Más bonita Más bonita Que fina Más linda Si A mí me mata Por un bombazo Que suene así a ver si me cargo el helicóptero o lo que sea, con tanque esto es lo que le falta a las personas de 8B ya de por si así son más, son inferiores pero claro, dice esto, la de Commodore 64 es probable que tenga los enemigos pero es que no funciona bien para mi no funciona bien en excesivamente pequeños helicópteros y modifica mucho la jugabilidad que bonito la cadencia, la cantidad de disparos que para mi es fundamental es un videojuego de disparos de matamarcianos hostia, otra vez se me ha parado me he quedado que coño me está que es lo que me está escribiendo mensaje hay algo por ahí que me da mensaje me han atropellado la partida bueno pues bueno ya hemos hecho la amistad contra el mundo y no hemos acabado tan mal no hemos acabado nada mal vamos a ir quitando ya emuladores ahora nos vamos a ir al The Last of Us The Last of Us ¿verdad? coño déjame ya salir de aquí quiero salirme de aquí me había estropeado la partida dos veces salimos muy bien librados somos los mejores para mi de 8 bits vale por encima de la versión de comodores a pesar de que pueda ser la más completa pues para mi esta es la versión más molona en conjunto tanto en jugabilidad como en diversión que es la versión que no todas las amistaditas no yo no estoy de acuerdo porque es que como yo y es un ordenador no te hable es decir de la forma de jugar es muy 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 parecida la veamos otra vez más que la recreativa y la jugabilidad yo creo que es superior incluso a la recreativa vale se queda más o menos muy cercana a la jugabilidad de Amstrad lo que pasa es que Amstrad que no hay color o comparar una y otra pues bueno pero si tenías un espectro ni tenías este juego pues mejor te lo pasamos del 20 que tengo el 5 en mi casa incluso yo creo que mejoraba sale ya el enemigo ¿no? a ver si no lo cargamos rapidito y tiene todas las características malonas de los juegos de ostras a ver si me pasa hay un avioncillo un helicóptero super pequeño alejándose de la recreativa pero bueno tiene también los fondos de 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 lo que es cada pantalla ¿no? que eso pues le le da un aire pues más diferente pero pero no sé yo sigo prefiriendo tanto la versión de Amstrad como la de Spectrum y esta es la versión que en Micromanía habían comentado ¿eh? cuidadito cuidadito ahí ahí ya va fijaos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de scroll y todo, y bueno, pues está chulo. También en Atari ST se venden en los juegos. ¿Qué pasaba eso? Un printito se hacían con versiones ports de Atari ST a Amiga, porque salió antes y parecía que, bueno, como eran bastante parecidos en aspecto gráfico, pues Amiga se tragaba mucho de Atari ST. Es muy jugable, y la cadencia de disparos es brutal, es brutal, esta es la mejor versión, la mejor versión, pero vamos, no es muy adictiva, ostia, es que no tiene nada que ver con la otra, eh. Tiene casi, tiene más adicción que la versión de HB, de Amstrad de Espective. Incluso yo diría que es mejor lo que es la jugabilidad y la adicción, mucho más alta que la recreativa. cosa que para mí, la de HB, la de Amstrad y la de Spective, también superan a la recreativa.